No tengo problemas en admitirlo. Por primera vez, Cristiano Ronaldo se confesó sobre su conflictiva salida del Manchester United. TR7 dio una conferencia de prensa en el marco de las eliminatorias de la Euro 2024 con la selección de Portugal. Es un capítulo diferente. Y un periodista le hizo la pregunta que todos le querían hacer al bicho y que nunca habían podido. ¿Qué pasó en Manchester United? En plena Copa del Mundo, los diablos rojos le rescindieron el contrato. A él, a la máxima figura del plantel, hasta había llevado la cinta de capitán. Casi de la noche a la mañana se marchó de la Premier League rumbo a la Liga de Arabia Saudita. No voy a decir que el campeonato de Arabia es una Premier League, estaba a mentir, pero es un campeonato muy competitivo. La respuesta del portugués cuando le preguntaron sobre el Manchester United fue una de las más sinceras que dio en su carrera profesional. Y eso sí sorprendió a muchos. Cuando estamos en la cima de la montaña, a menudo no vemos lo que hay debajo. Pasé por una mala etapa de mi carrera. No tengo problemas en admitirlo. Pero la vida sigue. Recordemos que en abril del año pasado, siendo jugador del Manchester United, nació la segunda hija del CR7. Pero el hermano mellizo falleció. Sin duda es el momento más difícil de su vida. Pese a eso, Cristiano Ronaldo siguió con su carrera profesional. Siguió marcando goles y con una dedicatoria especial. Pero puertas adentro, el momento personal que vivía, era terrible. Por eso, la última frase de sus declaraciones dio mucho que hablar. Comprendí quiénes son los verdaderos amigos en ese momento difícil. En su última temporada en Old Trafford, jugó 16 partidos. En la mayoría entrando desde el banco de suplentes y solo marcó tres goles. Hoy, casi un año después de la pérdida de su hijo, el fútbol lo encuentra jugando en la selección de Portugal y en Al Nasser en la Liga de Arabia Saudita. Y atención, oh my goblers, a la predicción que hizo Cristiano sobre la Liga Saudita. Este jueves, cuando Portugal enfrenta a Liechtenstein por las eliminatorias de la Liga Saudita, en la Eurocopa, Cristiano romperá un nuevo récord. Se convertirá en el jugador con más partidos internacionales en la historia de las selecciones nacionales. Superará los 196 encuentros de Badr Almutayá, futbolista histórico de Kubal. Muy feliz de volver a nuestra selección y de poder representar nuevamente a Portugal. ¿Tiene razón CR7? ¿La Liga de Arabia Saudita será una de las mejores del mundo para antes de 2030? Los cuatro récords que puede romper hoy Leo Messi. Finalmente hoy, Argentina tendrá su fiesta y celebrará la obtención de la Copa del Mundo en Catar. La jornada incluye recitales, festejos y ceremonias ante un monumental repleto. Con lo que el partido amistoso contra Panamá será simplemente una excusa. Sin embargo, aunque muchos no lo recuerden, hoy volveremos a ver jugar a la selección campeona. Y Messi volverá a calzarse la camiseta al Biceleste. No creemos que le haga falta algo de inspiración. Ya que todos sabemos que en los últimos años, Messi ha estado guardando lo mejor para los partidos con su país. Pero, por las dudas, oh my goalers, ¿qué les parece si repasamos los récords que puede llegar a romper hoy Leo Messi? Suponiendo, obviamente, que Argentina gana hoy y no emula su sorpresiva derrota contra Arabia Saudita. Lo de Leo, bueno, es fácil la lectura. Él está bien, está para jugar, está para seguir viniendo y hasta que él no diga lo contrario, seguirá viniendo. Cuando me diga no me siento, ya veré qué hago, intentaré convencerlo. Pero eso es lo que hay. Mientras tanto, yo creo que es feliz adentro de una cancha, es feliz estando en la selección y eso es para nosotros muy bueno. Imaginemos lo siguiente. Primeras jugadas del partido, centro al área, penal para Argentina. Patea Leo, gol. Récord número uno. Si Messi anota un gol, llegará a los 800 goles como profesional. 800, qué locura. Es la clase de números a los que solo llegan los goals. El partido sigue y hay un tiro libre cerca del área. Messi se prepara con la pierna zurda, pasa a la barrera y gol. Récord número dos. Si Messi anota dos goles, llegará a los 100 goles con su seleccionado nacional. Sería realmente la escena perfecta para Leo. Ante su gente, celebrando su título más importante y llegando a los 100 goles, ni en sus sueños. Pero el partido continúa, segundo tiempo y Argentina domina las acciones. Enzo Fernández, con un gran pase filtrado, lo deja solo a Messi con el arquero. Messi, Messi, gol. Récord número tres. Si Messi anota tres goles, llega a su hat-trick número 50. 50. Hay delanteros formidables que no estuvieron ni cerca de esa cifra. Supuestamente Pelé tiene más de 90. Pero sabemos que las cifras de Orrey pueden llegar a ser no muy confiables. Está por terminar el encuentro. Panamá está volcado al ataque para intentar hacer un gol. Contraataque argentino. Lautaro se la pasa a Messi y gol. Récord número cuatro. Si Messi anota cuatro goles, hará su primer póker con la selección argentina. Este récord tiene una pequeña trampita, ya que técnicamente Messi ya anotó cuatro goles en un partido con su país. Pasa que en realidad ese día se pasó de la raya e hizo cinco. En lo que fue su segundo repóker en su carrera en un amistoso contra Estonia. Ya sabemos que este no fue el mejor video para ver si son de Panamá. Solamente estamos mostrando lo que podría llegar a pasar hoy. Siendo honestos, diremos que están todos los elementos dados para que sea una noche de celebración total para Leo y sus muchachos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Messi podrá romper algún récord hoy? ¡Nos vemos la próxima! ¡Suscríbete al canal!